hola mis amigos bienvenido a este vídeo en este vídeo vamos a ver cómo podemos apelar el spark driver es muy simple solamente tendremos que seguir los pasos vamos a los tres puntos que estás viendo aquí la parte inferior en el caso que tengas un android lo que vamos a hacer es buscar estas tres líneas que aparecen en la parte superior izquierda sin que vamos a apretarle aquí muy bien una vez que lo hagamos lo que vamos a buscar es este botón donde diga resource center vale resource center vamos a aplicar aquí perfecto y lo que vamos a ver esta sección es lo que nos va a llevar vamos a hacer un scroll de esta manera vamos a hacer este este movimiento hacia abajo y vamos a encontrar un botón donde diga trouble shot in vale trouble shot in es el botón que vamos a necesitar así que vamos a apretarle una vez que lo hagamos vamos a buscar este botón donde diga de appealing a the activation no vale porque porque vamos a apelar vale así que como veis aquí pone appealing a desactivación una desactivación sin que vamos a apretarle aquí y básicamente lo que tendríamos que hacer es darle en este botón donde diga apple your deactivation vale o también puedes hacerlo clicando aquí en la parte inferior vale que estáis viendo ahora mismo donde pone start aquí está luego os llevaría básicamente a esta sección en la que básicamente vamos a darle en este enlace que estáis viendo donde diga this form vale this form vamos a apretarle en este enlace y básicamente mis amigos nos llevaría a esta sección en la que tenemos que rellenar vamos a poner nuestro nombre vamos a poner los apellidos vamos a poner también nuestros nuestro segundo apellido vale y vamos a seleccionar el tipo de problema que estamos teniendo en spark driver vamos a darle aquí y vamos a seleccionar el problema normalmente aquí vamos a seleccionar los problemas a fares identifica y verificaciones hay haber recibido a ahí donde understand the reason hay descriti disagree with the reason i was not aware of the tool order vas a seleccionar una de estas opciones que encaje con tu problema y una vez que lo hagas vas a darle en este botón azul donde diga submit ya de esta manera estarías enviando la apelación y hasta y de esta manera podemos apelar en spark driver no es muy difícil es muy sencillo espero que este vídeo te habrá ayudado dale like y suscríbete para más vídeos hasta la próxima